Gracias Señor Honramos tu presencia en este lugar Señor Tu gloria, presencia, venga hoy aquí Oh no, dominio Dios, ven a mí Te quiero, te amo Yo vivo para adorarte a ti Este es tu tiempo iglesia De invitarlo a Él a ser el amado entre nosotros Alzando tu corazón Tu gloria, presencia, venga hoy aquí Oh no, dominio Dios, ven a mí Te quiero, te amo Yo vivo para adorarte a ti Oh Señor te invitamos en este lugar, este día Glorifícate 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 Por siempre de Él Tu gloria, presencia Glorifícate Venga hoy aquí Es tu voz, iglesia Oh no, dominio Dios, ven a mí Te quiero Te quiero, te amo Te quiero, te amo Te quiero, te amo Yo vivo para adorarte a Ti, sí Glorificate, glorificate Glorificate, glorificate Por siempre, Rey Invítalo a Él, te quiero ser glorificado en tu corazón y en tu vida Glorificate Por siempre, Rey Te quiero, te amo Te quiero, te amo No es más Te quiero, te amo Yo vivo para adorarte a Ti Amén 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 Amén